Música Bueno, a este proyecto me trae en primer lugar mi capacidad para soñar, mis ganas de crear y de trabajar, mi formación profesional y la intención de llevar a cabo una idea propia y desarrollarme profesional y personalmente en este sentido. Este programa es un privilegio, aporta muchísima información, muchísima formación, muchísimo acompañamiento y me siento mucho más motivada y mucho más segura de lo que estoy haciendo a partir de los conocimientos y la guía que he obtenido en este programa. Un sin parar. Tengo muchísimas, o sea, continúo, o sea, si algo me ha aportado este proyecto son mucho más ganas de soñar, me ha hecho sentir que es viable la posibilidad de llevar a cabo las ideas que tienes. En mi proyecto, en el proyecto que presento para este programa he visto que tiene capacidad de crecimiento y también he sentido como resultado que quiero hacer más cosas. Sí, 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 sin dudas. Sin dudas. Hay un antes y un después en la vida de un emprendedor una vez que uno pasa por un programa como este. Hay un crecimiento personal, una formación importantísima y necesaria para todos los emprendedores. Entonces, es una necesidad inclusive, no es una opción, es una necesidad. Y este proyecto es el ideal para obtener eso que necesita como emprendedor. Gracias. 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 Gracias.